La malaria es un problema para mi pueblo, aunque es una enfermedad prevenible y tratable, afecta negativamente el desarrollo social, económico de nuestra comunidad. Uno salva una vida sin tanta, sin plata, sin tantas cosas, y es algo tan sencillo para uno, pero a veces para el paciente es inalcanzable. Hay pacientes que para tres horas andando en un bote, luego coge una trocha para poder llegar acá a buscar la ayuda. Entonces le toca a uno investigar bien para llegar hasta donde está la comunidad que él vive, para evitar que se propague más el paludismo. Ayudar a mejorar la vida de las personas, a salvar esas vidas, porque un paciente que se diagnostica a tiempo con paludismo, es una vida que se salva. Durante la pandemia nosotros siempre estuvimos muy claro y muy presente todo lo consiguiendo a la malaria, porque nosotros somos una población, un pueblo endémico de malaria. Teníamos que trazar unas rutas diferenciales para aquellas personas que resultaran con COVID y tuvieran malaria. Entonces nos tocó nosotros diseñar, además de estar en un aislamiento obligatorio, algunas rutas y procedimientos para poder seguir cumpliendo y seguir haciendo vigilancia al tema de malaria. En el marco de la pandemia, los pacientes, gracias a Dios ha sido un éxito, se han seguido atendiendo normalmente, pero teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, tanto para ellos como pacientes, y como para nosotros que somos los trabajadores de la salud. Cuando el paciente llega, dependiendo del estado en que viene, se le saca la muestra, si está el médico y si viene muy mal, se pasa de una vez al médico y se le va procesando el hemoparásito. Yo he tenido malaria, ya que uno con ese malestar, uno se tira a dormir porque se siente maluco, entonces uno no puede realizar sus quehaceres como debe. En ocasiones pierde uno el trabajo porque por medio de que está enfermo no se presenta, en unas partes uno queda por fuera. ¿A qué aspiramos? A garantizarle a cada uno de nuestros pacientes tratamiento y diagnóstico oportuno en el cual vamos a cortar la transmisión, y que eso va a hacer que cada vez disminuya más los casos positivos en el municipio. No solo es la toma de muestra y decirle al paciente, salió con paludismo, tenga las pastillas y llévesela. Es como tratar de asegurarnos de que ese paciente se va a tomar ese medicamento, bien tomado, se lo va a tomar completo, que ese organismo lo va a recibir bien, y que se lo va a tomar en el horario que es. Entonces cuando ya se le da el resultado, le escribimos, si no sabe leer, le hacemos el paquetico del día, hacemos búsqueda activa, casa a casa. Para ayudarles a bajar el pico que hay en ese momento de paludismo. El paludismo es una amenaza, uno va para la muerte, porque si no es tratado a tiempo, esa persona puede fallecer. Mi hijo lo vi muy mal, deshidratado, uno se levantaba de la cama, no comía. Mi niño comenzó la mejoría en el primer momento en que empezó el medicamento, el paludismo. Pero por salud continué hasta el final del medicamento. En conclusión, las claves para eliminar el paludismo son, uno, diagnóstico y tratamiento a tiempo. Dos, investigar la investigación, investigar si hay más casos en la vivienda o en la comunidad para poder también tratarlos a tiempo. Y tres, la educación permanente a la comunidad. La malaria se puede eliminar y Colombia tiene un plan para lograrlo, en el que estamos participando todos en general. Música Música Gracias por ver el video.